Hola bichejos, hoy os traigo a otro habitante de nuestra fauna ibérica, la comadreja, y es otro mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos, como el tejón. Solo que la comadreja es el más pequeño de todos los mustélidos. El hábitat ideal de la comadreja son montes con matorrales y pedrajosos y también campos de cultivo. Y lo son, porque es donde más fácil puede encontrar alimento, por ello es fácil encontrarlos en lugares frecuentados por los seres humanos. ¿Alguna vez habéis tenido gallinas y las habéis encontrado muertas y pareciera que le han absorbido la sangre? Pues sin duda ha sido una comadreja, ya que le encanta la sangre de sus presas. Obviamente se alimenta de aves, ratones, topos, conejos, insectos, anfibios y reptiles. Y su cuerpo alargado y flexible le ayuda a entrar en lugares difíciles para cazar a sus presas. Pero este animal también tiene a sus depredadores, que son una gran variedad de rapaces, zorros, lobos o gatos monteses, entre otros. Es un animal adaptado para la caza, es territorial y solitario. Su vista está muy desarrollada, tanto para visión nocturna como diurna. Y también tiene muy desarrollados los sentidos del olfato y el oído. Y al no hibernar está activo todo el año. Y luego como mecanismo de defensa emite un fuerte olor cuando se ve amenazado. Y eso es todo, espero que os haya gustado este mini vídeo sobre otro animal de nuestra fauna ibérica. Y os dejo 4 vídeos más con 4 animales autóctonos que seguro que os van a gustar. Un saludo y hasta el próximo vídeo.